Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te voy a platicar sobre la telenovela Mi amor sin tiempo. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. En esta telenovela vamos a estar notando los siguientes detalles. Fátima está cansada de las manipulaciones que su madre le viene haciendo durante mucho tiempo. Fátima no puede tolerar que su madre siempre la quiera obligar a hacer cosas que no debería. Por esta razón, en la telenovela vamos a estar conociendo cómo Fátima está organizando todo un plan increíble como para deshacerse de las malas costumbres que su madre ha querido ponerles. En la telenovela también vamos a ver cómo Greta está peleándole a su hija y le dice incluso que quiere quitarle todo para quedárselo ella. Conocemos muy bien a Fátima y Fátima no sería capaz de hacer esto. Incluso ha querido ayudar a su mamá a elevar sus estándares y a elevar muchas cosas de la empresa para que le vaya bien. Pero a diferencia vamos a ver cómo ella trata a su madre como la mejor mujer del mundo y su madre la está tratando a ella como la peor persona que puede existir en el mundo entero. Asimismo en la telenovela vamos a estar conociendo cómo algunas cosas pueden cambiar a mejor. Asimismo podrán cambiar a peor con algunas actitudes de Greta. La empresa está en quiebre y la fábrica ni se diga. Por esta razón Greta está buscando nuevos socios para poder aliarse y elevar todo lo que tenga que ver con la empresa. Algunas personas se oponen a trabajar con ella porque conocen su carácter. Es una mujer muy dominante, muy demandante y por supuesto que no pueden ser socios de una persona como ella. Así que en la telenovela vamos a estar notando cómo Federico le dará a esta mujer las consecuencias que ella debe de recibir. Porque Greta está pasándose de la raya y le hace mucho daño a las personas que sinceramente están a su alrededor. En esta telenovela Federico va a poner la felicidad de Renata por encima de cualquier cosa y va a poner a su esposa como la mejor mujer del mundo. Aunque a Greta esto le desborde en rabia. Y Greta estará usando hasta el último centavo que tenga para ver infeliz a Renata sin darse cuenta que la única infeliz en todo este caso sería ella. Así que te invito a ti a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle de la telenovela Mi Amor Sin Tiempo.